bien crujientes y tronaditos hola mis amigos los saludo nuevamente hoy vamos a preparar un rico chicharrón de cerdo los ingredientes son dos aquí tengo dos kilos de cuero de cerdo marrano o puerco chancho tiene varios nombres aquí tengo un kilo de manteca dos limones cinco dientes de ajo y un poquito de comino y sal ahora lo que voy a quitar es la grasa les quita la grasa para que ya no se enguaremos yo lo pongo de esta manera yo lo pongo así en cuadritos y después lo pongo con el cuchillo ahora que ya tengo esto ya listo voy a poner mi papelón en arriba y agregó el kilo de salteca una vez que ya está caliente el aceite se le agrega el cuero esto se tiene que menear para que no se pegue voy a mojar el ajo y el comino en el molcajete voy a mojar el ajo y el comino en el molcajete voy a agregar un poquito de agua ya pasó una hora que se está hirviendo el chicharrón el cuero ya le voy a agregar el salteca y la sal se voy a echar una cuchara y media de salteca ya se está tronando ya huele riquísimo tiene un sabor muy rico así se prepara el chicharrón mis amigos y el ajo con el comino se le agrega para que truene es muy bonito estar en la cocina a mí me gusta mucho cocinar las almohadas no el Ya quedaron los chicharrones mi amigo, se ven muy ricos, muy tronaditos, asi tienen que salir. Esta es la grasa que quite, nosotros lo conocemos como diuce, no se como lo conocen ustedes. Esto lo eche despues. Esto lo eche una hora despues, y este chicharrón es de marrano de rancho, que lo alimentamos con hierba y maiz. Yo le agrego limón, para que le de un sabor. Cuando lo queremos comer como botana. Yo le agrego limón. Yo lo voy a acompañar con un fricolito, también se puede preparar una salsa verde o salsa roja. Así salio mis amigos. Bien crujientes y tronaditos. Me salio muy bien el chicharrón. Ahora mis amigos, yo aqui tengo mi fricolito con la pan, mi vaso de agua de limón y mis tortillas calientitas. Lo voy a acompañar con el chicharrón. Muchas gracias mis amigos por ver mis videos. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, comenten y compartan. Gracias. 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 Gracias.